Corazón de Melón Corazón, corazón de Melón Melón, 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 Melón Corazón, luna Desde que la conocí No hago más que pensar En ella, en ella, en ella, en ella Corazón de Melón Corazón de Melón Corazón de Melón Corazón Corazón de Melón Corazón de Melón Corazón Corazón de Melón Corazón de Melón Que no puedo ya vivir Sin ella, sin ella, sin ella, sin ella, sin ella Corazón de Melón Corazón de Melón Corazón de Melón Corazón de Melón Melón, 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 corazón